Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde si estáis viendo este vídeo significa que estamos en directo ahora mismo en mi canal de Twitch.TV, tenéis un link abajo en la descripción. Y voy a estar usando la última palabra en Crisol PvP durante un ratito, tampoco va a ser muy largo porque ya es muy tarde aquí en España donde estoy grabando, bueno, donde estamos en directo. Y bueno, ya como veis la he conseguido, ya hemos estado como 3 horas de directo para conseguirla, ya dicen ahí, vamos a estar probándola un ratito el que pueda. Bueno, así que si queréis pasaros, estamos en directo ahora mismo en mi canal de Twitch, tenéis el link abajo en la descripción y os invito a todos a pasaros y a echar unas risas conmigo a ver qué tal funciona el arma en PvP. Dicho eso, ahí os espero a todos. Hasta ahora.